Mario García Surca, embajador de Rumanía. Muchas gracias, Edith. Estimada señora subsecretaria, estimada diputada, estimada directora general de planeación política, excelencias, señoras y señores, queridos amigos. En primer lugar, quisiera agradecerles a todas y a todos y a cada uno de ustedes por su presencia. Me siento honrado de poder celebrar con ustedes el Día Nacional de Rumanía por cuarta vez desde mi llegada a México. El 2024 fue un año electoral, tanto para Rumanía como para México. Un periodo, por lo tanto, en el que nuestros ciudadanos fueron llamados a hacer un balance positivo o crítico de los años anteriores y a exigir a nuestras instituciones y también a las embajadas y a los ministerios de relaciones exteriores más eficacia, más integridad, más responsabilidad. Para la embajada, el 2024 estuvo, por un lado, bajo el signo de estas exigencias de eficiencia, integridad y responsabilidad. Por otro lado, este año fue también uno el que pudimos construir sobre las bases de las acumulaciones y de los resultados de los años anteriores. Voy a dar muy brevemente solo algunos ejemplos. En lo que respecta al diálogo político, con gusto constato, con la ministra de Asuntos Exteriores de Rumanía y la ex canciller de México, se han reunido dos veces en eventos multilaterales muy importantes en Suiza y en Nueva York, confirmando así la visión estratégica común de nuestros países, así como la amistad personal que las une. Asimismo, en 2024, hemos registrado progresos significativos en las negociaciones sobre nuevos instrumentos subjurídicos, lo que nos permite programar para 2025 la firma de al menos dos acuerdos bilaterales en el contexto de nuevas visitas de alto nivel. Confirmando tendencias siempre crecientes, el comercio entre nosotros superará este año el umbral de mil millones de dólares, permitiéndonos proponernos duplicar este nivel en los próximos cuatro años, aprovechando, tanto unos como otros, la entrada rápida en vigor deseada por ambas partes del Acuerdo Global Modernizado. Aprovecho esta feliz ocasión para reafirmar el compromiso de mi país de apoyar la finalización pronta y la entrada en vigor inmediata del Acuerdo Global Modernizado, un instrumento que tanto unos como otros necesitamos. Estoy igualmente convencido de que los futuros grupos parlamentarios de amistad entre Rumania y México, ambos próximos a constituirse, jugarán un papel crucial en este sentido. El turismo bilateral también ha crecido al mismo ritmo acelerado que en el pasado. Gracias también a los esfuerzos de esta embajada, asistida siempre por las autoridades mexicanas, esperamos superar los 40.000 turistas romanos en 2024. Igualmente, el número de mexicanos que descubren mi país está en constante aumento y le agradecemos al Conte Drácula por la promoción. La cooperación académica también se ha intensificado. Ha crecido el número de universidades de nuestros países asociadas mediante acuerdos de colaboración, ha aumentado la movilidad académica y también el número de becarios mexicanos, cerca de 50 hasta el momento desde que yo asumí mi mandato en México. Muchos de ustedes saben que yo soy uno de los campeones de los discursos breves. No siquiera desmentiró este estereótipo. No puedo, sin embargo, concluir antes de agradecer a los colegas de la Cancillería Mexicana y de las otras instituciones públicas de México por el apoyo brindado a lo largo de este año. Por último, reservo la última, pero no la menos intensa, palabra de gratitud, al equipo de la Embajada. En 2024 también, rumanos y mexicanos en plena fraternidad hemos hecho todo por cumplir con lo que se esperaba de nosotros. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. A continuación, invito a la excelentísima señora Raquel Cerur, subsecretaria para América Latina y el Caribe, a dirigirnos el mensaje por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes excelentísimo embajador de Rumania en México, Marios Lazurca, excelentísimas embajadoras, embajadores y representantes del cuerpo diplomático acreditado en México, estimados representantes de la Cancillería y otras autoridades mexicanas. Queridos amigos de México y Rumania, me siento muy honrada por la invitación a dar unas palabras en ocasión del Día de la Gran Unión de Rumania o Zihua Marí Uniri. Empiezo por transmitir la muy afectuosa felicitación del Secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente al pueblo y gobierno de Rumania. Como saben, no puede estar presente hoy porque acompaña a la Presidenta Claudia Sheinbaum en la Cumbre de Líderes del G20, primera visita internacional de nuestra mandataria. Además de honrada, me siento feliz de poder compartir esta celebración con todas y todos ustedes, pues desde hace años he tenido el gusto de conocer